hola amigos bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión venimos a hacer un review y una prueba de los valeros cerámicos que acabo de comprar los valeros cerámicos bueno más bien ni siquiera son como tal cerámicos cerámicos sería si todo el valero fuera como de esta aleación de creo silicio con la que los fabrican que les dicen cerámico más bien estos son unos valeros híbridos entre metal que es el aro como tal es metálico todos los componentes son metálicos pinche camión pero las bolitas que son las que vienen adentro que por cierto estos valeros tienen solo seis y casi siempre tienen siete los valeros normales entonces estos valeros híbridos tienen las bolitas de este material que es como silicio una aleación de estos materiales raros que es lo que le llamamos como los cerámicos no entonces más bien vendrían siendo híbridos entonces como ya saben si son seguidores del canal no es mi estilo hablar sobre materiales sobre cosas así más bien a mí me gusta como tal calarlos y decirles qué tal lo siento entonces vamos a hacer ahorita la prueba a ver qué tal se siente como tal y pues vamos a descubrir si realmente vale la pena comprarlos o es lo mismo que comprar unos valeros y pues también relación calidad y precio a ver si con el precio vale la pena o mejor con un poquito más o menos de dinero te compras lo mismo pero unos valeros normales bueno y ahora vamos a hacer la prueba de giro comparando los cerámicos de este lado y los normales de este lado con la crucer de charlie aquí presente ahí está rubí esperándonos va a usar el drone ahorita bueno y ahora vamos a hacer la prueba de giro vamos a girar exactamente con el mismo poder las dos y vamos a ver cuál dura más 1, 2, 3 como vemos si funciona así funciona muy bien pero pues bueno vamos a ver realmente si en la calle giran igual que giran ahorita pues la llanta está bien la llanta está bien y 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 bueno pues ya hicimos ciertas pruebas yo y charlie rubí nos ayudó con las tomas del drone hicimos algunas pruebas como de velocidad de qué tanto le podemos dar por ejemplo con tres patadas en esas y con tres patadas en las patadas acá y le lo arrebacé por mucho o sea la neta es que si giran muy cabrón y por ejemplo ahorita vengo sin darle nada y normalmente en bajada pues obviamente no las ruedas giran y ya con eso pero en serio se siente muy cabrón la diferencia si se siente muy chido y desde mi perspectiva vale completamente la pena ahora ya hablando un poquito más técnicamente sobre los valeros cerámicos algunas de las ventajas que tienen sobre los valeros de metal o los normales es que por ejemplo al ser bolitas de este material creo que es silicio 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 y circonio esta aleación genera mucha menos fricción que el metal entonces el metal se calienta muchísimo cuando gira a mucha velocidad y eso hace que se frene un poco el metal de hecho se puede hasta deformar y hace que duren mucho menos los valeros y estos valeros de cerámico o híbridos este pues obviamente duran muchísimo más por lo mismo de que este esta aleación cerámica es lo que hace dura más tiempo porque se deforma menos se calienta menos y hace mucha menos fricción por lo tanto pueden girar más tiempo y pues por mucha más velocidad o sea pueden girar a más revoluciones por segundo que unos metálicos ahora los que son cerámicos 100% que también es cerámico lo de metal esos obviamente han de girar pero cabroncísimo encabronadamente algo también que tienen de bueno estos valeros es que retienen muchísima menos humedad y suciedad que los valeros normales entonces esto no quiere decir que no necesites limpiarlos pero vas a poder limpiarlos mucho menos mucho más fácilmente y lubricarlos también más fácilmente pero también hay que tener cuidado porque como son híbridos las partes metálicas se pueden oxidar de todos modos o sea no porque sean cerámicos quiere decir que no se oxiden o sea si se oxida no lo cerámico pero pues lo metálico relación calidad precio como en todo obviamente si compras unos carísimos sale mucho mejor en mi caso compré unos económicos y de todos modos siento que están muy bien es realmente el precio comparado con unos valeros normales es más o menos el mismo rondan desde los 350 a los 600 los baratones y obviamente profesionales te puedes comprar pues carísimos cabrón otra vez te puedes comprar unos carísimos muy perrones más perrones y pues si ahí ya tu decidirás que calidad quieres o más o menos que rango de precios quieres quieres comprar lo que sí es que obviamente te van a durar más estos están sí pues te van a durar un poco más que los metálicos y pues eso ahí ahí se compensa si gastaste un poquito más que los que los normales también otra cosa que no mucha gente toma en cuenta pero yo sí es que hacen mucho menos ruidos son más livianos y se siente mucho menos como pues sí la fricción entonces hacen mucho menos ruido se siente un poco más suave y sí pues si te late como ese rollo está chido también pues tomarlo en cuenta entonces desde mi perspectiva la neta sí lo recomiendo están muy perrones y por el precio lo recomiendo en todos los aspectos calidad-precio diseño suavidad rapidez sección bla 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 entonces que traen música no mami luego me ponen copyright por culpa de sus güeyes entonces sí recomendados al 100% desde mi parte y vamos a ver qué más provecho le podemos sacar ahorita vamos a dar una carrera larguísima vamos a ver qué opina Charly al respecto Charly al respecto So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life They'll try to kick you while you down They wanna rise up while you drown Y esto se convierte en que gastas menos energía y es más eficiente tu tabla etcétera entonces algo importante es entender que los valeros son el alma de tu tabla ahí está si quieres invertir en algo muy eficiente pues valeros cerámicos híbridos pues son una buena opción vamos a darle ahora super rápido vamos a tratar de buscar una buena empinación Una buena empinación eso sonado como albur vamos a buscar una buena inclinación y vamos a darle lo más rápido posible muchas gracias a Charly por la ayuda como siempre les dejo su canal aquí abajo muchas gracias a Rubí no tiene canal pero si tiene canal de hecho tiene un video bien cagado viral luego se lo pongo nos vemos en el próximo video Lo que andábamos esperando vamos a ver qué tan rápido le puedo dar en un plano como de 500 400 metros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kid прирano Hacen a el canal.... No olvides suscribirte al canal Es tan PRECIARO Siren mientras la sensibilidad espeso Es un satímulo hay un tonel Kait Trabajo sin 3